Mi nombre es Jan van der Blom, soy holandés de origen, pero ya desde el año 94 resido en España, donde he estado en la provincia de Almería, muy conectado con el desarrollo de control biológico, de polinización con pajorros, abejas, y actualmente estoy trabajando para la Asociación de Empresas Cooperativas y Alhóndigas con la tarea de trabajar en temas relacionados con la sostenibilidad hortícola. El control de plagas es una parte muy importante en este sistema de sostenibilidad y en mi charla voy a explicar por qué. Control biológico en invenideros hortícolas, la única base sostenible para el control de plagas. En esta charla voy a explicar algo sobre la historia que hemos pasado en Almería y por qué el control biológico ha cobrado tanta importancia y hacia dónde evolucionamos a partir de la implementación de este control biológico. Pues Almería es una provincia en el sureste de España y buena parte de la provincia, aquí en concreto y aquí, aquí, está cubierto de invenideros de plástico de una manera muy concentrada. Hay unos 30.000 hectáreas en unas zonas muy condensadas, como se ve aquí en una imagen de Google Earth. Estos invenideros lindan al uno con el otro con muy poco espacio por medio. Y es evidente que cuando uno trabaja en un invenidero, aquí en el centro, que si hay problemas fitosanitarios en este invenidero, los que están directamente al lado no se van a liberar de los mismos problemas. Entonces, la concentración tiene sus ventajas y sus desventajas. Ventajas, por ejemplo, por la logística. Los agricultores pueden encontrar todo lo que necesitan muy cerca y también en la comercialización pueden juntarse y pueden realizarse la parte comercial con grupos y todo lo tienen muy cerca. Pero una de las grandes desventajas es que somos muy vulnerables a problemas fitosanitarios, enfermedades y plagas. Y esto genera la pregunta, ¿cómo aseguramos la sostenibilidad? ¿Cómo podemos conseguir que en esta zona tan concentrada podemos seguir cultivando de aquí a mucho tiempo? Y voy a hablar, en primer lugar, del cultivo de Chile. El cultivo de Chile es un cultivo a lo que afectan varias plagas, que básicamente son las mismas plagas que afectan al Chile en Uruguay. Y esas plagas se pueden volver resistentes a plaguecidas con cierta facilidad. Y la plaga más problemática ha sido, franquinealos occidentales, el TRIPS. Es importante por su daño directo que puede hacer a los frutos, pero sobre todo era problemático y sigue siendo problemático por ser transmisor de un virus, el virus bronceado, el tomato spotted virus. Y esto, en su momento, fue el mayor problema fitosanitario que tuvimos en la provincia. Y esa también ha sido la razón por qué había muchísimos tratamientos con plaguicidas que empezaron a perder eficacia por la resistencia acumulada de la plaga. Hasta 2007 tuvimos esa situación fitosanitaria muy complicada, resistencia contra insecticidas, lo que generó un uso excesivo de plaguecidas. También, hay que decirlo, el uso de productos ilegales, y esto ya condujo también a problemas comerciales. Había cada vez más supermercados que decidieron que no querían comprar chile en Almería, chile en el pimiento. Y al mismo tiempo sabíamos que había otra solución con control biológico que ya estaba funcionando en Centro de Europa, en los inmediatos de cristal, a base de ácaros depredadores y chinches depredadores, ambliceus y orius. Y hemos necesitado tiempo para adaptar ese sistema, para encontrar también soluciones contra otras plagas. Y finalmente hemos conseguido una implementación, después de unos 10 años de hacer ensayos, una implementación alrededor del año 2007, 2005, 2006, de los 8000 hectáreas de chile, pimiento, solamente había 150 con control biológico, y esto ya empezaba a funcionar bien, por lo cual al año siguiente iba de 150 a 650, que de los 8000 hectáreas todavía no era un porcentaje muy grande, pero este era un año cuando todo el mundo podía ver cómo funcionaba, y estaban viendo que realmente los inmediatos con su control biológico, con esos ácaros depredadores y esos chinches funcionando, pues tenían un sistema de control de plagas mucho más eficaz, y también vieron que el cultivo fue mucho más productivo, había una cantidad de kilos y una calidad muy superior. Y por eso, el año siguiente, en un año, desde más o menos el 8%, se ha ido al 85% de los inmediatos con control biológico. Y a partir de ahí, prácticamente no hay quien contempla tener un cultivo de chile, si no es con control biológico. Eso también coincidió con que había cada vez más control sobre el uso de productos fitosanitarios, había también mucho más análisis de residuos sobre los frutos y verduras, y aquí se ve también una situación que marca la urgencia, los resultados de un laboratorio en Alemania, donde analizaron muchas muestras de toda la fruta y verdura que aparecían en los supermercados, y los pimientos, los chiles de España, pues eran a un gran volumen y era muy importante. Pero en el último año en que el control biológico todavía no se había logrado implementar, y cuando prácticamente todo todavía era con control químico, había un porcentaje del 35% de muestras que tenían residuos por encima de los límites permitidos. Entonces, esto era claramente una situación insostenible y imposible de defender al nivel comercial. Sin embargo, el año siguiente conseguimos esta implementación en el 85% de las fincas, y el mismo laboratorio en destino en Alemania encontró en este año, por su propia sorpresa, ninguna muestra de pimiento procedente de España que tenían residuos por encima de los niveles permitidos, y ya había un pequeño porcentaje de Chile que no tenía nada de residuos tampoco dentro de los límites permitidos. Entonces, esto marcó claramente un cambio muy grande a nivel comercial. Aquí se ve que entre 2004 y 2007, pues cayó la exportación, en este caso Alemania, que es el cliente más importante, a la mitad de lo que era, y aquí se consiguió implementar el control biológico, por lo cual se recuperó el mercado y luego hubo un crecimiento muy grande. Ahora mismo, pimiento es con distancia el producto más importante para la producción en Alemania y para la exportación de la provincia. Si miramos la diferencia en términos económicos, esta cantidad de toneladas, estamos hablando de que tengan un valor de unos 250 millones de euros o 300 millones de dólares, más o menos. Entonces, esa es una diferencia enorme. Aquí se puede ver que gracias al control biológico se ha podido salvar el cultivo de pimiento como primer fuente de ingreso para la provincia, gracias a los bichos. Entonces, misión cumplida, hemos conseguido lo que necesitamos. Bueno, nos quedan retos por cumplir. ¿Cuáles son? Pues, aparte de que en algunos cultivos todavía quedan cosas que hacer, hay también algunas tendencias que tenemos que tomar en cuenta. El cambio climático en nuestras condiciones tiene una consecuencia muy notable. Y esto es que antes, en los meses de invierno, aquí quiere decir a partir del final de noviembre y durante todo el invierno hasta el final de febrero, pues las plagas no tenían importancia porque había una temperatura demasiado baja. Sin embargo, en los últimos años, los meses del invierno quedan cada vez más cortos, los meses de invierno son cada vez más cálidos y en pleno mes de enero puede haber necesidad de control. Incluso hay invernaderos donde se arranca el cultivo porque no se puede con alguna plaga. Entonces, por el cambio climático, tenemos que controlar las plagas durante cada vez más meses en el año, lo que quiere decir que hay también cada vez más generaciones y si dependemos de productos fitosanitarios químicos, pues eso significa que somos cada vez más vulnerables cuando se presenta alguna resistencia de una plaga a las materias activas disponibles. Y eso son cada vez menos. En pocos plaguicidas disponibles se están descartando cada vez más productos por su impacto al medio ambiente o por su toxicidad o por la razón que sea. Entonces, con pocos productos tenemos que apañarnos y eso significa que cuanto menos dependemos de esos productos, más sostenible va a ser nuestro sistema y mejor vamos a poder seguir produciendo. Y en esto el control biológico es importantísimo. Tenemos que mantener lo que tenemos y tenemos que buscar nuevas soluciones para estos casos donde todavía no están funcionando bien. Eso puede significar que buscamos otros enemigos naturales para criar y soltar, pero también quiere decir que tenemos que pensar un poco en la adaptación de las condiciones en el invernadero para garantizar un mayor éxito del control biológico. Y para ello es muy importante que enfocamos la atención a aspectos agroecológicos. Y a continuación, en el resto de mi charla, voy a dar unos ejemplos y voy a explicar cómo traducimos esto a medidas en la práctica. Una de las plagas que todavía da dificultades para su control es el pulgón. Tenemos varias especies y esa especie, Macrocyphium alforbiae, en el cultivo de Chile es una de las plagas más difíciles de controlar. En otros cultivos pueden ser otros pulgones, pero en varios cultivos que el pulgón hoy por hoy es una plaga que da mucho dolor de cabeza a los agricultores. La manera con control biológico para controlarlo siempre ha sido a través de parasitoides, en este caso, afilius. Y el afilius pone su huevo adherido al pulgón y la larva de afilius se mete dentro del pulgón y el pulgón se convierte en la momia. Y bueno, esto puede funcionar muy bien, pero desgraciadamente los resultados no siempre son previsibles. Y tenemos que trabajar duro para mejorar el sistema de control del pulgón. Y hay varias maneras de hacerlo. Hacia muchos años se empezó a trabajar con plantas de reservorio, o banker plants en inglés, que son plantas para criar enemigos naturales sobre una presa alternativa. Los cereales, como en esta maceta, tienen su propio pulgón que no saltará al cultivo, que solamente puede alimentarse de graminancias, en este caso. Pero esos pulgones sí son excelentes presas para la fauna auxiliar, que sí es más polífago y que también actúa contra los pulgones en el cultivo. Bueno, entonces todo empezó con colocar unas cuantas macetas en el invernadero para criar afirios y conseguir una población de enemigos naturales antes de que los pulgones se volvieran importantes en el cultivo mismo. Entonces aquí se ve que en estas macetas o en estos cereales se puede conseguir una cría directa de las especies que buscamos en el invernadero. Bueno, últimamente estamos viendo que ya mucha gente no está poniendo unas cuantas macetas, sino como esta señora en un cultivo de sandía, en este caso, pero el pimiento funciona igual, ha plantado líneos enteros y se ha adelantado mucho al cultivo y ha plantado líneos de cereal y inocula ese cereal con pulgones que posteriormente dan lugar a una cría de enemigos naturales del pulgón. Entonces, en vez de solamente tener unas macetas, estamos aquí en una aplicación a gran escala de esta técnica. Y esto lo podemos extender también a otro tipo de plantas porque hay muchísimas plantas que tienen pulgones propios y que pueden cumplir con la misma función. Y un ejemplo para mí muy bonito es una mala hierba, el sonchus, que es una mala hierba en prácticamente todos los invernaderos, aparecen por todas las partes y lo curioso es que también tiene su propio pulgón, muy específico para sonchus, seraja sonchus o larasias, tiene su pulgón que se llama uroleucon sonchi y sonchi porque solamente vive en plantas del género de sonchus, pero jamás va a poder saltar a un cultivo hortícola. Entonces, aquí vemos cómo una mala hierba se puede convertir en un aliado y cómo esos pulgones sirven de presa para la fauna auxiliar que buscamos. ¿Oye? No solamente estamos hablando de parasitoides, también nos interesa cualquier otro grupo de enemigos naturales como aquí una larva de cocinélido o como crisopas y realmente lo que buscamos es que actúan varios grupos de diferentes tipos de enemigos naturales contra la misma plaga. Aquí en esta foto vemos lo que nos gusta ver. Aquí vemos una larva de crisopa, vemos larvas de color naranja de un díptero de afidoletes atacando en este caso el mismo pulgón, pero también vemos momias por afidios. Entonces, aquí vemos tres diferentes grupos o vemos enemigos naturales pertenecientes a tres diferentes grupos que en su conjunto actúan contra pulgón y esa es una situación que queremos buscar. Y lo que estamos viendo últimamente es que gracias al hecho de que se está utilizando muy pocos plaguecidas, hay una aportación muy importante de fauna auxiliar que viene de la calle, que viene de los alrededores. El año pasado hicimos una encuesta entre 200 productores de chile, de pimiento, y el 30% nos dijo que había visto en su invernadero actuar especies que nunca había soltado, que ellos no habían introducido, entonces que vinieron de los alrededores. Y hay muchos más ejemplos donde vemos que las especies que aparecen de forma espontánea tienen un papel importantísimo en el control de plagas. En los años 90, cuando empezamos con temas de control biológico, una de las plagas muy importantes en muchos cultivos era el hirionisa, el minador de hojas, cultivos como tomate, los cucurbitáceas, merejena, etcétera. Y sin embargo, esta plaga prácticamente ha perdido importancia. Incluso hay muchos agricultores jóvenes que apenas lo conocen como plaga. Y eso es gracias al hecho de que por detrás de esta plaga siempre de manera automática aparecen parasitoides, en este caso, diglifus o otro aulófido. y muchas veces sin que los agricultores se dan cuenta, pues hay una actuación perfecta de la fauna auxiliar que viene de la calle. Y esto significa que los agricultores están muy motivados por mejorar las condiciones para que esta fauna auxiliar encuentre mejores condiciones para mantenerse. Y una de las cosas que se ve es que ya cada vez más emprendedores de diferentes tipos se plantan como aquí plantas con una floración que ofrecen néctar y polen a la fauna auxiliar. Los parasitoides y menopteros pues prácticamente sin excepción tienen que ingerir azúcares para mantenerse vivo, para prolongarse vivo procedente de flores. Entonces, en ausencia de floración pues viven muy poco tiempo. Y en un cultivo como este que no tiene floración que no tiene floración que ofrece néctar pues el poner este tipo de plantas pues aumenta muchísimo la eficacia de parasitoides pero también de otras especies que pueden necesitar algo de polen o que pueden necesitar otro tipo de refugio. Entonces, se está empezando a utilizar plantas auxiliares en este caso flora auxiliar como recurso alimenticio y esto aquí vemos una foto de una plantación de chile de pimiento con abundante floración lobularia marítima la flor blanca pero también hay otras y uno también que se puede mencionar bien es maíz algo de maíz en el cultivo viene muy bien porque produce mucho polen que es excelente para el para el orius la especie de chinchi que es lo más importante contra trips y también el maíz actúa como planta reservorio por tener un pulgón también solamente típico solamente adaptado a monocotilodonis entonces puede cumplir con dos funciones ofrece polen para fauna auxiliar como el chinchi depurador de trips y ofrece pulgones alternativas sobre que se puede reproducir la fauna auxiliar de pulgón y poco a poco vemos cada vez más embraderos donde esas plantas auxiliares están muy a la vista aquí se ve un embradero que a primera vista parece que las plantas secundarias las plantas auxiliares pues son más importantes que el cultivo mismo pero bueno no es así y aquí el agricultor está totalmente convencido de que estas plantas le ofrecen un servicio ecológico muy importante aquí vemos un sírfido cuyas larvas son excelentes depredadores de pulgón también y este tipo de fauna se puede atraer muy bien y por eso pues los agricultores están cada vez más convencidos de que tiene que aportar esta floración que tiene que aportar plantas auxiliares entonces hemos visto dos plantas auxiliares uno del tipo que tiene una presa alternativa para criar enemigos naturales como los cereales con su pulgón otro simplemente para ofrecer alimento extra todas las plantas con floración y aquí vemos otro ejemplo hace un año y medio entré en un invernadero y había ortigas y bueno me sorprendió y le pregunté por qué entonces me dijo el agricultor pues esa es una maravilla porque esa es una planta sentinela una planta que me sirve porque si aparece arraña roja tetranichus en el cultivo en el cultivo siempre va a atacar primero a la ortiga entonces yo en vez de vigilar dos hectáreas de pimiento dos hectáreas de chile yo me dedico a revisar seis manchas que tengo de 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 ortiga y en cuanto veo allí arraña roja como aquí pues yo puedo actuar sobre esas plantas suelto filosellus al acrodepredador y solamente actuando sobre esas plantas yo puedo prevenir que vaya a más yo así detecto la plaga mucho antes que que si tengo que detectar todas las plantas de del cultivo entonces en este caso estas plantas que son muy atractivos para alguna plaga nos pueden servir de sentinela o de planta trampa si sobre esas plantas podemos hacer algo con fauna auxiliar o también puede ser que sobre esas plantas bueno se realiza algún tratamiento pero normalmente lo suyo es realizar aquí alguna suelta de un acrodepredador el cultivo de tomate otro ejemplo interesante el 90% más o menos de las plantas empieza con control biológico aparte de esto todos los tomates tienen su polonización por abajorros que ya marca un límite muy importante en el uso del producto fitosanitario gracias a los abajorros nunca ha habido problemas de residuos en tomate la polinización natural hace posible la producción de tomates delicados de tomates de fruto pequeño algo que con una polinización artificial casi nunca o nunca se pudiese conseguir tan completo y tan rentable pero bueno en control de plaga el primer objetivo siempre ha sido la mosca blanca también por el virus que transmite en este cultivo Bemisia tabasi es en nuestro caso la especie predominante y este ha sido el primer objetivo del control de plagas y del control biológico también y por eso se trabaja con miridos la especie más utilizada en nuestras condiciones es Necidicoris tenuis ustedes en su zona y he tenido el privilegio de verlo incluso en Uruguay y es Tupiocores Cucubritaceus un chinche de la misma familia muy abundante al aire libre muy abundante en plantas como tabaco y también sobrevive muy bien en tomate yo sé que hay proyectos y desconozco el nivel de implementación en la práctica ahora pero tengo mucha curiosidad por saber cómo ha ido esto pero básicamente puede cumplir con la misma función con Necidicoris en nuestras condiciones la forma de trabajar con Necidicoris es normalmente a partir del semillero ya antes de llevar las plántulas al invernadero final antes de realizar el trasplante se sueltan en las bandejas este chinche y se alimenta con huevos de festia por lo cual muy pronto después del trasplante se va a ver ninfas de esos chinche que ya son activos y ya actúan como depredador esto tiene muchas ventajas estamos viendo claramente que el control de mosca blanca y la incidencia de virus es mucho menor en invernaderos que tienen control biológico que en invernaderos que tienen control químico pero se nos complicó el tema cuando apareció en nuestra zona tuta absoluta para ustedes tomate una plaga muy conocida ya pero para nosotros fue algo nuevo a partir del año 2008 y allí la primera pregunta fue si necidicores también actúa eficazmente contra tuta bueno lo que hemos visto es que en plantaciones pequeños es un excelente depredador de huevos de pequeñas larvas pero en plantaciones grandes en nuestro caso en primavera después del invierno una época que hay mucha cosecha normalmente pues allí hemos visto que necidicores no es capaz de controlarlo bien pero también vimos que había una cosa muy curiosa y eso es que aparecen una fauna auxiliar aparecen parasitoides de manera espontánea y empezamos ya en el año 2010 cuando por primera vez nos dimos cuenta que había un parasitoide que no conocíamos empezamos a tomar muestras de hojas con galerías y las analizamos en el laboratorio y nos dimos cuenta que había ya algo muy interesante un nivel de parasitismo normalmente cuando se abre una galería se ve una larva viva muy móvil casi saltan de la mano sin embargo en la primera muestra ya encontramos larvas que estaban totalmente tiesas y como aquí con un huevo adherido al cuerpo este huevo eclosiona aquí vemos una larva pequeña sobre el cadáver ya de tuta absoluta y puede ser más aquí vemos ya tres larvas bastante grandes también sobre un cadáver de la larva de tuta absoluta pues estos dentro de la galería se convierten en pupa y de la pupa sale el adulto un elófido necrimnus tutai pues muy interesante y ya en 2010 encontramos algunos emprendedores donde de repente desde la nada pues había un control perfecto de tuta absoluta todo por este parasito oye desgraciadamente no se ha conseguido criarlo en masa y entonces no está disponible como producto comercial no se puede liberar muy fácilmente tiene dos maneras de actuar puede parasitar puede poner un huevo y las larvas matan a las larvas pero también puede pinchar una larva a través de la hoja como estamos viendo aquí y luego darse la vuelta y chupar la leimolinfo que sale y de esta manera en vez de ser un un parasitoide pues se comporta como un depredador entonces también actuando así mata a la larva de tuta absoluta y actúa como enemigo natural muy importante la alimentación del huésped o host feeding en inglés y aquí podemos ver en esta gráfica que con qué rapidez una población de tuta absoluta puede ser controlado por parasitoides cuando llegamos cuando llegamos por primera vez a esta finca que tenía muchos necilicores pero también una plaga muy importante de tuta absoluta que nos demostró que necilicores no era capaz de que los milides no eran capaces de controlar tuta absoluta en esas condiciones aquí vemos que el 14 de abril la mayor el mayor porcentaje de larvas eran larvas pequeñas vivas y luego larvas grandes vivas prácticamente no encontramos nada muerto tres semanas después llegamos a la misma finca y cuál fue nuestra sorpresa cuando de repente vimos un más o menos un 40% de las larvas parasitadas lo que quiere decir que tenían un huevo o larvas o pupas de este parasitoide que acabo de mostrar y aparte del porcentaje de larvas parasitadas pues también había un porcentaje de larvas muertas y esto ahora sabemos que ha sido por esta alimentación del huepe y en las semanas posteriores vimos que muy rápidamente el porcentaje de larvas parasitadas subió y prácticamente desapareció toda la fase de larvas grandes vivas había larvas pequeñas vivas porque eso son demasiado pequeñas para el parasitoide pero cuando ya desaparecen las larvas grandes por el parasitismo o por la alimentación pues evidentemente estamos hablando de un control del 100% de la plaga aquí vemos otro ejemplo donde ya a principio de abril en nuestra primera visita había un nivel importantísimo de parasitismo y de mortalidad y en las semanas posteriores pues desaparecieron todas las larvas grandes vivas y lo que también vemos es que al final al final bajó mucho también el porcentaje de larvas parasitadas y sin embargo el porcentaje de larvas muertas por housefeeding subió y esto parece una cosa casi matemática que cuando hay una relación entre la cantidad de parasitoides y la cantidad de presas muy a favor de los parasitoides los parasitoides cambian de estrategia y en vez de parasitar pues se alimentan y aparentemente pues se nutren para poder sobrevivir hasta que haya más abundancia de presas en otra ocasión en otro sitio o más adelante en otra época del año bien entonces hemos comprobado que es tremendamente eficaz y en los últimos años hemos analizado miles de muestras de hojas de toda la provincia para para ver la importancia que pudiese tener y las conclusiones que sacamos era que necremnos aparece en todos los sembraderos hay un control exitoso en cuanto se respete con tratamientos sobre todo luego hay algunas cosas que se pueden hacer perfectamente para para respetarlo y para no tener que interferir con plaguecidas por ejemplo introducir parasitoides de huevos ahora hablaré con esto se puede aplicar trampas se puede aplicar seromonas de confusión sexual y se puede mejorar las condiciones para la fauna auxiliar mediante la plantación de planta con floración e evitar tratamientos incompatibles pues ¿cómo se favorece? entonces vamos a verlo un poco más en detalle pues una de las cosas que vimos incluso en invernaderos orgánicos que los espolvoreos como aquí un espolvoreo de azufre muy fuerte pues perjudican directamente a los parasitoides alófilos entonces eso es algo que tenemos que desaconsejar y luego también con productos químicos hemos visto claramente que los productos que están catalogados como como dañinos para alófilos eso lo podemos revisar en las páginas web de las casas de control biológico allí podemos ver cuáles productos fitosanitarios podemos seleccionar para que sean lo menos perjudicial posible contra los contra los alófilos en este caso contra los parasitoides y menotrófilos en general limitar el uso de azufre en el espolvoreo luego trichograma aquearia hacía tiempo ha sido descrito como parasitoide de los huevos de tuta absoluta también pero en la práctica sabemos que sí que los parasita pero que los huevos de tuta absoluta son muy pequeños para garantizar una exitosa reproducción entonces en la práctica tenemos que repetir las sueltas de trichograma con cierta frecuencia no es muy caro entonces con eso frenamos la población pero no lo vamos a eliminar no es un parasitoide que por sí mismo es capaz de controlarlo como lo pueden hacer los alófilos se distribuye muy fácilmente en esos cartones en medio del cartón aquí hay unos miles de huevos de festia parasitado y por muy pequeños proficios aquí aparecen los parasitoides que son diminutos medio milímetro más o menos los adultos entonces eso es algo que económicamente no es un gasto muy grande y que los agricultores pueden hacer con cierta frecuencia hasta que vemos que los alófilos están empezando a cobrar importancia luego el uso de firmonas para confusión sexual casi se ha generalizado últimamente y evidentemente también se trata de una medida que es perfectamente compatible con todo el control biológico es muy específico no deja residuos entonces es también algo que promocionamos bastante por ser totalmente compatible con nuestro sistema de protección integrado y también el tomate pues sobre todo pensando en estos inmenopteros tanto trichograma pero sobre todo también necremnus los elófilos pues hemos visto clarísimamente una relación entre la presencia de flores como aquí lobularia marítima que tiene la gran ventaja que casi después de plantarlo enseguida del momento de plantarlo hasta el final del cultivo siempre está floreciendo tiene una floración muy abundante luego tiene un olor muy dulce también así que en los invernaderos es muy agradable por el olor por el aspecto y bueno de vez en cuando crece tanto que hay que hay que cegar un poco hay que quitar un poco pero también es una planta que no interfiere con la producción de tomate no es demasiado alto etc muy importante para fomentar el control biológico aquí tengo algunas publicaciones que pusimos en youtube en lo cual se puede ver algunos detalles o un poco más tranquilamente como estamos recomendando a los agricultores que actúan contra tuta absoluta o en general como realizamos el control biológico en los invernaderos de nuestra zona también también fuera de los invernaderos estamos actuando hay plantaciones alrededor de los invernaderos también con la idea de fomentar refugios para la fauna auxiliar plantas con floración y diferentes plantas para que se vayan alternando que siempre durante todo el año haya floración incluso en espacios en espacios muy reducidos se pueden plantar cosas y se puede elegir entre plantas más altos más bajos hay una aplicación una página web que pueda ayudar en la selección de esas plantas evidentemente en todas las zonas geográficas hay que adaptar la selección de especies a lo que hay en esa zona nosotros preferimos trabajar con plantas autóctonas de la zona y buscando esas características que favorecen a la fauna auxiliar y eso también está ya cambiando un poco el paisaje para resumir ha habido un cambio muy importante de concepto de la agricultura hasta 2007 más o menos se estaba pretendiendo hacer una agricultura una agricultura estéril empezar en un invernadero desinfectado cuando aparecía una plaga pues aplicar un insecticida intentar de controlarlo todo pues esto cambió con la suelta de fauna auxiliar esto ya sustituyendo tratamientos químicos pues fue un gran cambio pero a partir de ahora ya estamos hablando de un cultivo en lo cual aparecen plagas trabajamos con fauna auxiliar alguno que soltamos y otro que aparece de forma espontánea estamos trabajando mucho con flores auxiliar tenemos setos etcétera y eso quiere decir que estamos ya con un manejo agroecológico y estamos viendo que esta biodiversidad es totalmente funcional en la horticultura moderna es clave para la sostenibilidad y clave para el control de plagas y evidentemente también muy favorable para el bienestar y la vida conjunto con otros sectores con el turismo en la misma zona de la costa etcétera entonces es algo en que vemos que todo el mundo se beneficia y lo bonito es que los agricultores se están motivando para aguantar ese tipo de setos convencidos de la ventaja ecológica que van a sacar de ellos y con esto termino muchísimas gracias por su atención y